Este vamos a hacer un New York Steak, son dos piezas de medio kilo, la camisería que tú gustes con pimienta y sal marina, sabe riquísimo, ahí ya tengo marinados los dos pedazos, luego los voy a ablandar con este dispositivo que lo que hace es que perfora la carne, de esa manera el tejido se separa y la carne queda mucho más blanda, empezamos a prender el carbón, hacemos un cuadro, ponemos en la parte de en medio servilleta para que posteriormente le pongamos el aceite, obviamente para que prenda mucho más rápido, una vez que pones el aceite prendes el papel y posteriormente vas a dejar que pase un momento que se encienda todo completamente y le vas a poner en la parte de arriba más carbón, a medida que se empiece a quemar y obviamente pues con el aceite va a durar mucho más, este, enseguida ese papel y para que se encienda, la carne la vamos a tener que dejar reposar, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y vamos a preparar también una pichuga de pollo, esa le vamos a poner lemon pepper y también pues la podemos ablandar si gustas, este, con este aparatito para ablandar, son puras navajitas que cortan, este, hacen pequeños orificios en el pollo o en la carne y pues la verdad queda muy sabroso, deja reposar la carne y la pechuga ya bien sazonada con un poco de aceite de oliva, ambas obviamente, para que absorba ya con los agujeritos que te hicieron y pues obviamente el carbón lo vas a dejar hasta que se ponga rojo, si tienes cebollitas las puedes ir poniendo una vez por un lado porque ya ves que luego terminas siempre ya con todo listo y las cebollas aún no están preparadas, ya cuando tenemos el carbón así ponemos la parrilla, esperamos a que se caliente, es importante esperar a que se caliente para que la parrilla misma, todo lo que tenga ahí de suciedad pues obviamente se queme, la limpiamos con la cebolla y montamos la carne alrededor de 5 minutos todo por un lado, te esperas 5 minutos, la volteas, ahí está el resultado, otros 5 minutos como quieras dependiendo del calor del carbón, es como vas a ir trabajando te recomiendo que le hagas pequeños cortes ya cuando estés a punto de sacarlo, para que estés completamente seguro de que estés bien lo servimos con lechuga, un poco de guacamole, quedó riquísimo el guacamole, pues ya sabes, chile de tomate y cebolla, un poco de sal, un poco de limón salchicha, el corte como puedes ver ahí para comprobar que esté bien cocido y este es el mejor corte, bueno al menos para mí es light, no tiene mucha grasa y es demasiado sabroso, así de sencillo, sigue los pasos